Abajo Lento Da el suelo Lento Shaked Lento Dale mami no te Inhiba el poder tan el toto So get down Yo me paso drink de tequila Que no te importe lo que Te digan que no importa el resto Dale al R.O. El amor no existe Que no importa el resto Dale al R.O. El amor no existe Mejor dale Sorry papi, hoy no pasará nadie Me borracho con mi gata pa' olvidarme la desgracia Si voy pa' tu casa es pa' quedarme con tu plata Que la quiero en abundancia En mi cartera la picana Por si te vas a la raya Mejor ni me jodas ya Te veo la cara Parezco una santa pero soy La que manda de antemano cosa clara que Ya me tenés harta Ayy No uso el cerebro Prefiero el dancehall Como un lollipop La amante Si soy yo Mami no te Inhiba el poder tan el toto So get down Yo me paso drink de tequila Que no te importe lo que Te digan Que no importa el resto Dale al R.O. El amor no existe Mejor dale Que no importa el resto Dale al R.O. El amor no existe Mejor dale Cuanto talento el que manejo A la envidia no veo mi presencia No dos tiré a mi meneo Ni hablar de mi pelo Ay papi Cuidado que te enciendo Ayy No uso el cerebro Prefiero el dancehall Como un lollipop La amante Si soy yo Dale mami no te Inhiba el poder tan el toto So get down Yo me paso drink de tequila Que no te importe lo que Te digan Que no importa el resto Dale al R.O. El amor no existe Mejor dale Que no importa el resto Dale al R.O. El amor no existe Ayy Que no importa el resto Dale al R.O. El amor no existe Mejor dale Por el resto daña el perro El amor no existe Deja bajar Ay El amor no existe